¡A la lluvia! ¡El 3, 2, 1, 3! Me toca contra el doble, es una versión manchera del trueno con tiroides. A tus cabillos también les dan un nombre. Lo que dice es que la madre casilla en la marcha paquete. Dices que eres el problema y no te crees precisamente. Porque en verdad es que aunque vayas de delincuente. Porque aunque vayas de delincuente. Cómo cambia la presión si está delante un referente. La verdad es que el pasado se acumula si la diferencia cambia el presente. ¡No lees! Este tío es demasiado malo y le voy a explicar a esta gente porque creo que es rey. Cuando tienes un referente delante te sientes más presionado que el puto Mar Bartra contra Bale. Tú no te sientes presionado cuando tienes al lado a alguien delgado. No sé lo que pasa cuando cagas un pavo por el patrón que ni has rapeado. Pero queridme primo, tú te sientes presionado cuando te pones uno de los cinturones y yo tengo primo. Se te salen las normas como si fueran tus putos y el desligo. La verdad es que no me cuela. La verdad es que la verdad tampoco me llegas a la suela. Yo no tengo la presión. Estoy presionado y tú te presionas con las pajas de tu abuela. Las pajas de tu abuela y con las pajas de tu mano. Me estás demostrando que no sabes rapear este día. No me siento presionado al alguien delgado. Pues me voy a poner a tu lado cuando estás presionado en la vida. Cuando estás presionado en la vida. Pero si uno adelgaza que contraria que es la vida. Es lo que pasa cuando no sabes responder ni una movida. Delgazas que contraria es la vida. Tú solamente adelgazas cuando metes tripa. También te metes liki. Él es un publico y yo estoy jugando como miliki en otra liga. En otra liga. Está adelgazando cuando solo mete la tripa. Pues esta situación me parece muy digna. Me han puesto un delgado y dos gordos delante de un terraplanista. Un terraplanista, pero que te calles. Cómeme el cipote. Yo la meto para dentro y la saco para que te explote el rebote. Y tú tienes toda la cara de que cuando vas a un RABDF en la cara te echas un kilo de popes. ¡Cipo!